Te doy la bienvenida a este tutorial donde te voy a mostrar cómo ver el historial de compras acá en tu plataforma de Bimóvil. Recuerda que aquí en esta plataforma podemos consignar a través de diferentes convenios, por ejemplo, Bancolombia, en chanceras, a través de Efecti, con responsables bancarios y también podemos hacerlo a través de código QR. Entonces, si por ejemplo hemos hecho compras con este tipo de dispositivo código QR, nosotros venimos aquí a la parte donde dice Reportes, Distribución, RIC y Compras y venimos a la parte donde dice Compras detalladas. Aquí nos va a aparecer fecha inicial, fecha final, vamos a escoger por ejemplo la fecha de hoy, vamos a dar clic en Buscar y nos va a aparecer lo siguiente. Este es el número consecutivo, este es el ID del cliente, en este caso es el de esta cuenta, el nombre del cliente, aquí nos aparece comisión cero, cuando nosotros por ejemplo hacemos compras a través de código QR, pues eso no nos va a dar una comisión. Aquí nos va a aparecer el valor de la compra, el valor de la comisión, el valor cargado, el tipo de movimiento, en este caso por ejemplo el saldo, siempre que hacemos una compra nos va a aparecer a mi caja, pero si por ejemplo le hacemos una compra de saldo a nuestro distribuidor, que está por encima, y él nos pasa saldo a través de mi ahorro o nos pasa saldo a través de mi caja, pues aquí nos va a especificar la fecha de aprobación, la hora, el número de reparto, la fecha del depósito, la hora del depósito, la tarjeta de recaudo, aparece este mismo número, dice banco, aquí nos aparece Bancolombia QR 2.0, si por ejemplo consignamos a través del código QR en X nos va a aparecer aquí, si consignamos a través de corresponsal bancario también nos va a aparecer aquí en detalle, este es el número de comprobante y aquí donde dice más info, pues nos va a aparecer una lupa. Esta última compra se ha hecho mediante una transferencia, el distribuidor nos ha transferido 10 mil pesos, por esta razón aquí no nos va a aparecer Bancolombia QR ni nada de eso, nos va a aparecer NA. Entonces en el caso de que por ejemplo tú vas a revisar el historial de compras que has hecho, o por ejemplo cuando tus clientes han comprado un producto y te han pagado a través del código, QR que he hecho, pues aquí te voy a explicar cómo hacerlo, vienes aquí, dice de nuevo QR 2.0 Bancolombia a través de ahorro a la mano, Neki o Bancolombia Personas, y por ejemplo tienes una droguería, una papelería, un negocio y tus clientes te van a pagar a través de cualquiera de estos tres, digamos sistemas de Bancolombia, pues entonces tú le entregas este código QR que te va a salir aquí en la plataforma, y cuando ellos escanean ese código QR, automáticamente el saldo, tú lo puedes descargar, clic derecho o vienes aquí donde dice descargar, y se lo entregas a tu cliente, él hace el pago y la carga te llega acá a la plataforma, a la bolsa de mi caja, entonces allí es donde cumple la función de venir aquí, reportes, distribución de compras, compras detallado, cuando tu cliente escanea el QR y te dice, ya te hice el pago, entonces vienes aquí, compras detallado y colocas, buscas la fecha y te tiene que aparecer el valor que te ha consignado el cliente, si es posible pídele el comprobante de esa transferencia para que hagas, para que cotejes, que la hora coincida con la que te aparece aquí, a veces puedes tener un negocio donde recibes muchos pagos constantemente, entonces es útil que esté chequeando aquí el informe de compras, para que vayas llevando un control, si deseas crear tu cuenta en esta plataforma, te invito a que pases tu celular por el código QR que está apareciendo acá en pantalla, o puedes ir a la descripción y al primer comentario de este vídeo, allí te voy a dejar el enlace para que crees tu cuenta, y si tienes alguna duda respecto a esta plataforma o a los otros servicios que ofrecemos aquí, puedes visitar nuestra página web www.yorecargo.com.co, en la parte inferior derecha vas a encontrar el chat, aquí pues nos puedes consultar, ya sea si tienes telegram, ya sea si tienes facebook, o simplemente vienes aquí, inicias donde dice chat, y nos escribes la duda que tengas al respecto, gracias por elegirnos como tu proveedor de confianza.